Yo soy de Colombia y por esto este video lo diré con pesos colombianos, pero en la misma pantalla agregale el valor en dólares para globalizar el dinero. Pero no te preocupes si eres de otro país, tranquilamente podrás hacer estas configuraciones y generalmente el valor deberían ser las mismas, o por lo menos similares. Digo este comentario porque la mayoría de la familia que se encuentra en este canal son de México, Argentina o Perú. Ahora sí, después de esta nota, empecemos con este video. Muchos me preguntan que PC me podría comprar yo con una cierta cantidad de dinero, el cual sirva para jugar, para filmática y si es necesario para hacer directos o grabar videos, gastando lo menos posible pero teniendo la mejor potencia. Empezaré mencionando los componentes que conforman este PC y luego hablaremos de los benchmark. En este caso quise ir por un procesador gama media casi alta, con una potencia bruta increíble. Este es el Ryzen 5 5600G, cuenta con una potencia fenomenal, mayor que un Ryzen 5 3600, por un 9% para ser más precisos. Este mismo cuenta con una cantidad de 6 núcleos y 12 hilos, realmente un huevo. Además de contar con una gráfica integrada bastante decente y potente. El Ryzen 5 5600 tiene un valor de 1.150.000 pesos, es el mayor costo que vamos a tener desde ahora, no te preocupes que nada se va a elevar a tal precio. Pasemos para la placa base, esta en cierta parte es esencial, pero quiero recalcar que nosotros estamos economizando en lo que más podamos. Realmente no cogí ni la más cara, ni la más barata. Seleccioné exactamente la MSI B450M PRO VDH MAX, que tiene un valor de 297.000 pesos. ¿Por qué realmente seleccioné esta placa base? Algo que para mí puede ser importante es el apartado de la memoria RAM. Lo que busqué en esta placa base relacionada a la RAM es que tuviera 4 slots para memoria RAM. Y lo segundo más importante es que en este apartado es la velocidad que puede llegar a soportar esta placa base. En este caso es capaz de soportar hasta velocidades de 3466 MHz. O sea, soporta RAMs de altas velocidades, personalmente. El segundo factor que me interesa de la placa base es que tuviera una ranura PCI para la M.2. Y este realmente lo tiene y soporta los NMB de tercera generación. Pasemos al apartado de la memoria RAM. Aquí realmente no es que necesitamos buscar mucha cantidad de RAM ni tampoco la más rápida. Pero realmente si estamos pensando en jugar, pues no nos podemos quedar solo con 4 GB de RAM. O sea, 4 GB es más que nada por una PC de ofimática. Aquí el mínimo para jugar tranquilo, repito, el mínimo, no el recomendado, sería una cantidad de 8 GB a 3200 MHz. Proporcionado por Viper SteelSeries con un valor de 135.000 pesos. Realmente son las más económicas que encontré, pues con una muy buena velocidad y pues 8 GB que te puedo comentar. O si deseas streamear o grabar tus partidas, pues más o menos de RAM te estarían pidiendo entre unas 12 a 16 GB de RAM. Bueno, aquí encontré algo mejor. Hay un pack Dual Channel de 8 GB a 3200 MHz. Y esta está proporcionada por Team Group, específicamente la T-Sport Vulcan Z, con un valor de 214.000 pesos. Realmente recomendaría más comprar este pack. Oye, yo llevaría estos dos módulos por un poco más de dinero. Haz el esfuerzo y cómprate este pack, porque la verdad me lo agradecerás. Con la fuente de poder intentaremos buscar algo de buena calidad. O por lo menos que no sea de dudosa procedencia. Quiero que sepan que si hacen una inversión así de grande, inviertan en una fuente de poder, pues, buena. Por lo menos con certificación 80 Plus. Aquí escogí exactamente la ABGA 600W 80 Plus Bronze, con un valor de 178.000 pesos. Con 600W estarás totalmente sobrado para cuando vayas a colocarle una gráfica a esta PC. Y así no preocuparte porque no tengas capacidad de alimentación para la misma. Además, al ser una fuente de poder certificada, no tendrá problemas porque tenga piezas de dudosas procedencias. Que pueda hacer que esta queme fácilmente algún componente. Y bueno, pasemos para algo que en lo personal me es bastante importante. El disco duro. Esto no hará que tenga más FPS. Pero sí hará que puedas abrir aplicaciones de forma instantánea. O incluso prender la misma PC. Tengan en cuenta que los discos duros mecánicos se van degradando con el tiempo. Cuando estos están nuevos, pues, quizás, si trabajan bien. Pero después de unos cuantos meses, estos se vuelven súper lentos. Y estoy seguro que sabes a lo que me refiero. Entonces, aquí escogí la M.2 MVMV. Crucial de 500 GB. Estos son unas unidades de estado sólido súper rápidas. Incluso más rápidas que una SSD. Con eso, ya digo mucho. Por eso es que me interesaba que la placa base soportara esta respectiva entrada. Y por último, pero no menos importante, el chasis o gabinete. La verdad, me da igual el chasis. No sé si te quieras comprar uno súper caro o uno más o menos económico o tipo del gobierno. Pero ten en cuenta que esto es lo que verás cada vez que prendas tu PC. Intenta comprar uno que por lo menos te guste. Pero intenta que sea una económica y bonita. En total, te dejaré para este presupuesto 200.000 pesos para que cojas un gabinete. A tu gusto. Ya es decisión de ustedes si quieren gastar menos o más en un chasis. Ahora sí, pasemos con los Benchmarks. Claramente no tengo estos componentes conmigo. Obviamente por cuestiones económicas no tengo para estar comprando la PC y hacer un video de este mismo. Actualmente estoy ganando algo con YouTube, pero no lo suficiente como para armar esta PC. Pero en total, los Benchmarks los sacaré de otras fuentes que dejaré en la descripción. Por si deseas ver más información de lo que yo estoy mostrando. Ahora sí, empecemos. Benchmarks. Fortnite. En 1080p con renderizado 3D al 100% y configuraciones en mínimo con distancia de visión en alto. Podemos sacar una cantidad de FPS entre 70 a 80 FPS. En lo personal, es una muy buena cantidad con muy buena resolución y calidad de video. La verdad, el resultado es muy bueno. Aunque no se puede aprovechar monitores de altos hercios, podemos jugar con la cantidad mínima recomendada. O sea, más de 60 FPS. En total, es totalmente recomendable jugar Fortnite con este PC. O si quieres más FPS, para aprovechar monitores de mayores hercios, puedes jugar el nuevo rendimiento. Y ahí te aseguro que conseguirás un huevo de FPS. GTA V. Pegaso de título AAA. Una calidad gráfica impresionante y con una jugabilidad brutal. Por algo, este es un juego bastante conocido y jugado en fines de 2021. Tranquilamente podemos jugar este título sin ningún problema. Y con una cantidad estable de 60 FPS. La verdad, es totalmente aprovechable. Si deseas jugar al GTA V con este PC, tendrás todas las posibilidades. Valorant. Todo en bajo y en 1080p, podemos competir sin ningún problema con este título de nivel e-export. En el cual podemos contar con una buena fluidez y control de nuestro movimiento. Además de contar con muy buenos reflejos para nosotros. Ya que este puede obtener más de 140 FPS sin ningún problema. O sea, podemos aprovechar monitores de altos hercios sin problema. Y aquí es donde puede ver reflejado nuestro reflejo. Reflejado nuestro reflejo. Teniendo la posibilidad de dar nuestro mejor potencial en este título. Además, no es que juegue mucho Valorant. Pero es un título que lo recomiendo plenamente. Y aún más por sus constantes actualizaciones. Overwatch. Un título que realmente no jugue mucho. Pero es totalmente recomendado. Jugando en 1080p, todo en mínimo podremos jugar a más de 60 FPS. Recordemos que este es un título competitivo. Y podemos aprovechar los mínimos FPS recomendables para este tipo de títulos. Para poder jugar cómodamente y sacar buenas partidas. CS GO. Todo en bajo y 1080p. Realmente este es un juego súper reconocido. Y uno de los más básicos del mundo competitivo. Con este PC podemos sacar más o menos unos 160 FPS. La verdad, una barbaridad. Estaremos más que sobrados. Call of Duty Warzone. El último que coloco va a ser este Call of Duty. Ya que es un título que me piden bastante. Es un título bastante exigente. Y pues vamos a ver si es posible o no es posible jugar a este título. En 1080p. Pero todo. Repito. Todo. En mínimo. Pues la verdad. Decir que es completamente y 100% jugable. Y estable. Realmente no lo es. Pero por lo menos es capaz de correr este título. A unos FPS bastante decentes. O sea. Más o menos unos 40 FPS. La verdad no son los 60 FPS que se recomiendan. Pero hay que recordar que estamos jugando en 1080p. Lo más probable es que si colocamos este título en 720p. Vamos a ser capaz de coger esos 60 FPS sin ningún problema. Pero claro. Tendríamos que estar sacrificando la calidad de imagen de este título. O sea. Ya es como un alma por otra alma. Si es. No así. Dime que te pareció esta configuración. ¿Piensas que es cara? O piensas lo contrario. O sea. Que tiene un muy buen precio por el potencial otorgado. Además. Tened en cuenta que a futuro. Cuando las gráficas bajen de precio. Si señores. Seguimos en inflación impresionante. Podrás comprar una gráfica. Y pues. Ya de base. Tienes una muy buena PC. Que no dará a cuello de botella. La gráfica que le coloques. Siendo así. Gracias a todos por llegar hasta aquí. Pero antes de que se vayan. Quiero recordarles que tengo Instagram. Donde pueden contactarme de forma más personal. Y fácil. O también que tengo TikTok. Donde subo una que otras pendejadas. O incluso también resúmenes de estos videos. O sea. Mis videos allá son más cortos. Más directos. Y con menos relleno. En otras palabras. Lo mismo. Pero más barato. Les recuerdo que el seguimiento a mis redes. Es completamente gratis. Y te agradezco que me regales un fuerte like. Y que te suscribas. Que me ayuda mucho o no. Muchísimo. Y siendo así. Gracias. Y nos estamos viendo próximamente. En un futuro video. Hasta la próxima gente. Chao.